Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Junto al corazón Junto al corazón Junto al corazón